Había planificado pedir la palabra para agradecer a todos, a los que han hablado y a los que no han hablado, a todos los que estuvieron de acuerdo, o sea, esta unanimidad ejemplar que han manifestado con el ingreso de Cuba al Grupo de Río. No sé qué pensarán ustedes, pero para nosotros es un momento trascendental de nuestra historia. Como una rápida película, por mi mente desfilaban cientos de escenas diferentes, miles de rostros de compañeros caídos en esta lucha. Porque la lucha del pueblo cubano no es sólo el bloqueo. Después de la agresión de Playa Gerón en 1961, la crisis de los cohetes que puso el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial es consecuencia de esa misma agresión. Cuando eso se discutió, algunos compañeros tenían dudas, hasta que no hace tantos tiempos fueron desclasificados por el gobierno norteamericano documentos que demostraban que él mismo no se podía quedar con esa derrota encima y habían planificado una agresión directa con sus tropas a Cuba. Ese es el motivo de la presencia de los cohetes. Y los momentos que se vivían. Como se llegó a un acuerdo entre un presidente asesinado y un primer ministro destituido, me refiero a la Nikita Khrushchev, siempre quedó la duda. Y cada vez que había un cambio de gobierno en los Estados Unidos, un periodista o un vocero de segunda categoría, ante una pregunta aparentemente ingenua, contestaba que ese acuerdo ya no existía. Que había que hacer gestiones para que por conducto diplomático y no público se les hiciera saber que ese acuerdo no existía. Grande fue nuestra sorpresa cuando sabíamos, cuando supimos, y de buena tinta, de que estábamos solos, totalmente solos. Hasta el extremo que Fidel y yo decidimos mantener el secreto, informó en el buro que yo acababa de regresar de la Unión Soviética y que había un tema que proponía que solo lo supiéramos él y yo, porque de enterarse el gobierno norteamericano cualquiera de ellos con alguna que otra pequeña, alguna que otra excepción, hubieran sabido hacer uso de esa ventaja. Hoy es diferente. Desde que Reagan asumió el poder decidimos tomar el asunto por nuestras manos exclusivas. Y hoy tal vez puedo decir que hay más comprensión y racionalidad en órganos de fuerza de los Estados Unidos que en el área de los políticos, en el área del Departamento de Estado. Hoy podemos decir que somos invulnerables desde el punto de vista militar, con nuestro propio esfuerzo. Hace más de 20 años que no adquirimos, que no adquirimos un armamento, salvo mirillas telescópicas para los francotiradores y como es natural alguna cantidad determinada de piezas. Para nosotros evitar la guerra siempre significó la victoria principal. Y lo decíamos, evitar la guerra, equivale a ganarla. Pero para ganarla, evitándola hay que derramar ríos de sudor y no pocos recursos económicos. Y así lo hicimos. La defensa del pie ha costado mucho. Y sigue costando. Y miles de kilómetros de túneles de todos los tamaños que hemos construido a tal extremo que en Cuba no hay ninguna unidad militar importante en la superficie de la tierra, sino en sus profundidades, incluyendo su avallación. Es por eso que por la mente me pasaban todos esos acontecimientos. Y cuántos serán, imagínense ustedes, que el día 18 de diciembre, prácticamente dentro de dos días, estaré en Brasilia por una invitación amable que nos ha hecho el presidente Lula en una visita oficial. Y ese día hará 52 años que después del desastre del 5 de diciembre, después del desembarco proveniente de México, que fuimos destruidos prácticamente el destacamento de Rillero, que de allá salió, por eso yo digo que en México nació nuestra Fuerza Armada, porque el ejército rebelde fue su antecedente, como antes lo fue el ejército Mambí, el ejército libertador que luchó contra el colonialismo europeo, vamos a decir. Es así que del 5 al 18 pasaron 13 días. Fidel me quería muerto, yo lo quería muerto a él. La mayoría de los compañeros cayeron, otros fueron asesinados después de ser capturados, o heridos, o agotados. Resistí un cerco con 5 de mi pelotón, de 20 y tantos hombres, solo quedamos 5. Y resistimos un cerco una semana, donde solo pudimos alimentarnos con unos canutos de caña de azúcar. No gastamos energía moviéndonos, hasta que ya, sin agua, ni comida de ningún tipo, hasta que ya algunos mareos los indicaron que al momento corre el riesgo y salir del cerco. Fue así como 16 días, como le decían. 13 días después, mejor dicho, el 18 de diciembre, ya en la Sierra Maestra, los campesinos unieron dos grupos. Uno era Fidel, y el otro el mío. Después del abrazo inicial en una medianoche que nos vimos, o se produjo el encuentro, me separó y me preguntó, ¿cuántos fusiles trae? Yo le contesté 5. Y dice él, y dos que tengo yo, 7. Ahora sí ganamos la guerra. Yo, esto que les voy a decir a ustedes se lo conté después de la guerra, y no me atreví ni a ponerlo en el diario. Se me volvió loco el hermano. Es lo que pensé. Él me criticaba después. ¿Cómo que tú no tenías esperanza en que íbamos a triunfar? Sí, pero que no íbamos a quedar vivos nosotros. Así que se ha dado la circunstancia tal vez única en la historia. Después de un recorrido tan largo, de más de medio siglo, está en vivo parte de los dirigentes principales de nuestra revolución. Y hemos podido, y sin darnos cuenta, hemos asimilado una gigantesca experiencia en todos los sentidos, incluyendo en el económico, aunque no somos economistas. Después de esa solución de la crisis que le hice, de los cuetes que le hice a referencia, surgió un llamado plan Mangosta elaborado por la CIA, que duró cinco años, una especie de guerra civil interna. No guerra civil, guerra, lucha contra las bandas. Hubo momentos de estar luchando contra 179 bandas en las seis provincias de la República que teníamos entonces, hasta la División Política Administrativa de 1975, aprobada aplicada en el 76 de seis a catorce provincias. Esa lucha duró cinco años. Yo llegaba al Ministerio de Defensa y venían cuatro o cinco ayudantes simultáneamente a traerme las listas, a informarme lo que había pasado la noche anterior, o las últimas 24 horas, no disponíamos de las comunicaciones eficaces que tenemos hoy. Y yo le decía, díganme lo más importante, tantos incendios en los cañaverales, tantas casas de curar tabaco ardiendo, tantos combates librados en una región, en la región central, que se hicieron fuertes en la montaña. Como le decía, en dos ocasiones estuvieron en las seis provincias, incluyendo el sur de la provincia de La Habana, donde era una sola, ahora son dos, que se encontraba la capital. Hasta enero de 1966 duró esa lucha, después fue esporádica. Ahora, tenía esta nota aquí, cuántos compañeros cayeron en esa lucha, y muchos más, consecuencias del terrorismo de Estado que llevamos años padeciéndolo. Fue que murieron 3.478 cubanos, incluyendo algunas cantidades menores de niños y niñas, mujeres e inocentes que no estaban participando en ninguna lucha. Incapacidad, incapacitado 2.099, total 5.577 cubanos y cubanas, incluyendo hasta atentados a nuestras embajadas y uno incluso en la ONU. Eso fue universal, consulados, embajadas, funcionarios diplomáticos, etc. Resistimos, creo que es el mérito mayor de nuestro pueblo, el mérito mayor nuestro. Resistimos y estamos aquí, y se está produciendo este acontecimiento trascendental que hace un instante yo le decía a Felipe, cuánto lamento que no sea fidel el que esté sentado aquí, aunque nos debe estar viendo por televisión. Al narrarle estas anécdotas que pido, me disculpen, era para resaltar por qué para nosotros este es un acontecimiento de enorme trascendencia. Y por lo tanto paso al texto escrito y pido disculpas por haberme pasado unos minutos de lo que tenía planificado. Estimado y querido presidente Felipe Calderón, distinguidos y distinguidas presidentas, jefes de Estado y de gobierno, deseo ante todo expresar nuestro agradecimiento a aquellos gobiernos que los hay, a todos, que promovieron la pena incorporación de Cuba al Grupo de Río. La decisión adoptada por los cancilleres el pasado 13 de noviembre en México, en la ciudad de Zacatecas, es reflejo del momento singular que vive en América Latina y el Caribe. A usted, presidente Calderón, deseo agradecerle su palabra como a todos los que han hecho uso de ella en la tarde de hoy y expresarle el reconocimiento de Cuba al papel desempeñado por su país a favor del fortalecimiento del Grupo de Río desde que asumió la Secretaría Pro Témpore en marzo de este año. Compartimos la aspiración de que el Grupo de Río sea cada vez más representativo con la incorporación de todas las naciones que componen esta vasta región latinoamericana y caribeña. Cuba ingresa al Grupo de Río con el propósito de fomentar la cooperación y solidaridad entre nuestras naciones. Lo hace con el deseo de trabajar a favor de la justicia, la paz, el desarrollo y el entendimiento entre todos nuestros pueblos. Participa compartiendo el apego mutuo al deseo internacional, al derecho internacional, a la Carta a las Naciones Unidas y a los principios fundamentales que rigen el desarrollo de las relaciones entre las naciones, sobre todo la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, el rechazo a la agresión, a la amenaza y al uso de la fuerza y al empleo de medidas coercitivas unilaterales con el fin de impedir a cualquier Estado el ejercicio del derecho a escoger su propio sistema político, económico y social. Ese es precisamente el propósito del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos que nuestro pueblo ha tenido que sufrir y de los datos que en mis palabras iniciales les ofrecí. Nos incorporamos con el compromiso de ser fiel a los principios de la política exterior de la Revolución Cubana, en lo que nos ha educado el compañero Fidel, maestro de la solidaridad y artífice de los valores que la han caracterizado. esa ética invariable es fundamento de los lazos de hermandad con los pueblos del continente y es nuestra firme voluntad continuar fortaleciendo. No me refiero en nada a lo de la OEA porque estimo que es una broma al compañero Solaya. Yo puedo solo, no vayan a interpretarse, marcar sus palabras al salir por la televisión a escala mundial y como siempre algunos que no estaban atendiendo bien van a creer que es una proposición y seria por lo menos yo lo entiendo como una broma. Antes de que Cuba entre a la OEA y que me perdone, no el secretario de la OEA, lo saludo y tal vez me reúna con él, sino al político que es la personalidad política que es nuestro amigo Insulza. Primero, como dijo Martí, se mirará al mar del norte, al mar del sur y nacerá una serpiente de un huevo de águila. Evo incluso decía que Cuba debe ser miembro de una OEA sin americanos. Nosotros no podemos por las razones que le estuve explicando y otras muchas que haría esta reunión con americanos o sin americanos ingresar a la OEA. Esa sigla debe desaparecer. En nuestra opinión respetamos la de ustedes el que siga perteneciendo a la OEA. Nosotros pertenecemos y perteneceremos al grupo de Río. Es decir que muchas gracias por la paciencia que han tenido escuchando estas últimas palabras. Gracias. Bien amigos históricos